Regidor, al respecto de la reunión que tuvo con los miembros de la Comisión de Transporte, ¿qué se trató en esta reunión? Básicamente estuvimos viendo el arranque que se dio por parte del Gobierno del Estado y del Municipio de Juárez, la primera ruta troncal del transporte Vivebus en Juárez, que es un transporte semi-masivo. Estuvimos viendo que como parte de la Comisión estamos muy interesados de que este transporte se arrancara como estaba previsto el día 30 de noviembre, que se dio ese mismo día a las 4.30 de la mañana, donde estuvimos ahí presentes al arranque del mismo y donde vimos con grata alegría como el pueblo de Juárez acepta positivamente el transporte de Vivebus en Juárez, ya que vamos a estar integrando la modernidad del transporte. Es algo magnífico que la ciudadanía juárense merece desde hace tiempo y que a partir del 30 de noviembre, gracias a la gestión del gobernador César Duarte y el presidente Enrique Serrano aquí en Juárez, pues ya es una realidad. Faltan muchas cosas por hacer porque el transporte es muy amplio en Ciudad Juárez y esta primera ruta troncal nos hace ver que el futuro es promisorio para el transporte semi-masivo en Juárez y qué bueno que se dio en buenas circunstancias, que no tuvimos los problemas que se esperaban y que algunas gentes estaban ahí pronosticando en forma negativa de que iba a ser un caos la ciudad y que se iba a motinar la gente, así como los mismos empleados del Vivebus como sociedad en Chihuahua. Y afortunadamente vemos que el transporte semi-masivo aquí en Juárez a través del Vivebus fue algo magnífico, que la gente lo vio y lo aceptó y lo está viviendo de gran manera, de forma positiva y muy contentas con el transporte que en esta primera ruta troncal se está llevando a cabo. Hay algunos detalles menores, podríamos llamarles, en el sentido de que se van a ir mejorando en el transcurrir de los días todas estas situaciones que se nos han presentado. Inclusive con respecto a los accidentes, que se pensaba que aquí iba a haber accidentes más graves que los que ocurrieron en Chihuahua, y afortunadamente no, aquí ha habido alrededor de 5 accidentes o 6 y son accidentes menores donde los culpables han sido automovilistas que no respetan ni los señalamientos ni las indicaciones de los agentes de tránsito que están ahí en los paraderos, ahí en los cruceros para indicar cómo se deben conducir los automovilistas aquí en la ciudad. Disculpe, al respecto me decía que había fallas menores, pequeños problemas. ¿Cuáles serían estos detalles que se están viendo en la línea troncal? Sí, mire, hay algunos detalles como falta de señalización dentro del mismo transporte. Tenemos que no están indicados ahí los asientos para los adultos mayores o para los discapacitados. Están las áreas, sí. Por ejemplo, para que usted pueda subir en silla de ruedas, hay una área exclusiva para que usted pueda subir en silla de ruedas y no está especificado ahí que esa área es para una persona que vaya en silla de ruedas. Entonces, falta señalar ahí mismo. Así mismo también que cuiden la unidad, que no se recarguen las puertas. Entonces, son un tipo de señalizaciones menores. También aquí, por ejemplo, en los paraderos falta proteger más el paradero. Que ya se está viendo de haber manera de tapar los mientas con mica, minta plástica, para los mismos usuarios no sufran directamente las inclemencias del tiempo como se ha estado viviendo estos días. Hay mucha participación por parte de los trabajadores del municipio y del gobierno del estado que hemos estado apoyando en los diversos paraderos, en diversos horarios, señalándole a la gente, concientizándola de cómo debe usar tanto la tarjeta y cómo debe hacer uso también de la manera de pagar directamente, diciéndole dónde pueden adquirir sus tarjetas, viendo ellos de qué manera también pueden coadyuvar, dando soluciones a los problemas que les estoy mencionando. Entonces, es un gusto enorme ver cómo la ciudadanía, tanto como los funcionarios, estamos aceptando de buena manera y cómo estamos participando para que este proyecto siga creciendo. Este proyecto que nos dé buena imagen ante el público nacional, contra nuestros conciudadanos a nivel nacional lo vean, y a nivel internacional que vean que se están haciendo cosas buenas en Juárez, que Juárez es una ciudad que poco a poco se está alejando de la inseguridad y que poco a poco también va avanzando sobre el desarrollo económico y la buena imagen urbana. Gracias. 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 Gracias.